Trabajadores del área de laboratorio clínico del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso pidieron la revocación del contrato a la empresa Dicimec por defraudarlos con el abastecimiento de reactivos químicos para el procesamiento de los exámenes de los derechohabientes. La problemática que tenemos es, primero, me preocupa el hecho de como jefe de laboratorio el personal no cuente con el material de seguridad para poder hacer la toma de muestras de forma correcta y en forma segura. Eso es lo más elemental. No se está dotando al personal de material para su bioseguridad. Por otro lado, me preocupa el hecho de que como empresa quieren ellos imponer políticas de trabajo cuando no hay gente con líderes de opinión o gentes que conozcan de la área clínica. Son abogados, son ingenieros, son licenciados. Y pues también no se ha cumplido con lo pactado en las bases y en los lineamientos licitatorios. De alguna manera me expresan que no hay controles, que se tiene que subrogar un analito, de que se les limita el material para hacer sus procesos, que los equipos se descomponen, no hay quien los atienda. Por otro lado, se había acordado que tenían ellos 45 días para que el 100% de la plataforma que se había acordado estuviera en funciones. Las empresas distribuidoras que nos apoyan o dan en como datos los equipos han cumplido. ¿Cuál es el problema? En el momento de la Junta de Aclaraciones, ellos no mandaron gente con capacidad de diserción para interpretar lo que dicen obviamente las bases. Además de no poder cubrir las necesidades del nosocomio, supuestamente por falta de recurso financiero, a pesar de que mediante una licitación pública se le otorgaron 4.6 millones de pesos de pago mensual, la empresa Dicimet, que surtiría una lista de requerimientos, pretende imponer sus políticas de seguridad en materia de salud, cuando en realidad ninguno de los líderes conoce del tema. Por lo anterior, pidieron a la empresa cumpla con el control de calidad, así como también cumplir con los procesos de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, además del abastecimiento de materiales e insumos como guantes, cubrebocas, jeringas, agujas y reactivos químicos para realizar la toma y recepción de muestras de exámenes del laboratorio de la consulta externa, pero sobre todo cumplir con las reglas universales de seguridad, precisó Jaime Vargas Arzola, jefe de laboratorio clínico. Les limitan dándoles en la mano guantes de mala calidad, cubrebocas y material para la toma de muestras, como son sus agujas, sus jeringas, de mala calidad. Entonces, esa es la preocupación la cual me sensibiliza, la cual yo de alguna manera he platicado con las autoridades, que radica en el hecho de que no mandaron personal como empresa Centrum, Dicimet, que es lo mismo, para que pudieran debatir. Hubo un momento en el cual se les dio la oportunidad de hacer las aclaraciones respectivas, nunca aclararon nada. Sin embargo, las demás empresas sí lo hicieron. Por este motivo dijo que más de 400 usuarios programados se quedarán este martes 31 de julio sin ser atendidos por el paro de labores que este nosocomio realiza. Con estas acciones de la empresa, tal pareciera que quisieran afectar la salud de los derechohabientes, incluso del mismo personal médico. Entonces, aquí lo que se percibe es que la empresa no quiere perder, pero sí quiere afectar primero la salud del personal, la salud de mi persona y la otra, que impacte en una mala atención a la sociedad y a los derechohabientes o más bien a las personas que de alguna manera necesitan de la institución. Comentó también que será en las próximas horas cuando sepan si continúan en el paro o las autoridades competentes resuelvan a favor de su demanda. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.